Papel, cartón y plástico para ayudar a recuperar todo lo que es el residuo para que pueda ser posteriormente revendido, reutilizado o reciclado. ¿Jóvenes de qué lugares son? ¿O se han juntado a través de las redes sociales? Bien, nosotros somos jóvenes voluntarios que son convocados por el Ministerio de Ambiente a través de un proyecto que se llama Líderes y Guardianes Ambientales, como bien lo dije. Y bueno, nosotros tenemos el espíritu y la voluntad de colaborar con el cuidado del ambiente más que nada que se viene a alinear a la gestión integral de residuos sólidos y urbanos acompañando y apoyando la ley de Girsu, que es la 59-54. Así que bueno, estamos con todas las pilas y queremos contribuir también a la lucha contra el cambio climático y bueno, apostar a un juju y verde. ¿Y qué respuesta reciben de la gente? No solo de estos elementos reciclables, sino en general. ¿Cuál es la opinión de la gente? Bien, por ahora la gente está concurriendo. Yo creo que es una propuesta muy nueva que se viene a alinear, a colaborar con lo que va a ser el Centro Ambiental Jujuy, que es una muy buena propuesta por parte del gobierno porque va a venir a garantizar el destino de los residuos y bueno, más que nada, apoyar en todo lo que es la política de Estado y a su vez contribuir al cuidado ambiental.